Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Quiero agradecer, como siempre, que ando por todo el país. De verdad, muy contenta de compartir lo que se está dando en cada estado para que todo el país sepa quiénes son los líderes, quién está poniendo las tendencias y demás. Y ayer estuve en el Centro Oncológico de Chihuahua. Gracias, gracias por todas las atenciones. Aunque tuve un ataque de tos que me salvaron, pero así sucede, es en vivo. Entonces, puede pasarle. Y nada más quería disculparme, pero pues sí, son cosas que no puedo controlar. Así que, disculpas, por favor, con mi ataque de tos. Pero hoy vamos a hablar de una enfermedad muy importante que para muchas personas es verdaderamente discapacitante y es la enfermedad de Menier. Y le doy la bienvenida al doctor Francisco Gallardo Oyervides. Él es otorrinolaringólogo con alta especialidad en otología y neurootología. Y esto es importante, querido Francisco, que gracias por acompañarnos. Ya te extrañábamos aquí. Claro, gracias a ti, muy amable por la invitación. Un placer, de verdad. Ya es muchos años de que nos conocemos y de verdad, conozco poca gente que se dedica a lo que tú haces, que es la otoneurología. Que me gustaría empezar por ahí para después entrar al síndrome o, ¿cómo le llamas? Enfermedad de Menier. Enfermedad de Menier, sí. Enfermedad de Menier. También hay síndrome, pero ahorita podemos platicar de las diferencias. Ok. Lo que es la otoneurología. Gente que sufre mareos, tinitus, ¿no? Estos sonidos que no se quitan y que hay gente que es, que se, bueno. Se desespera, ¿no? Imagínense, todo el tiempo estar escuchando algo. Entonces, sí me gustaría, para entrar de lleno, ¿qué hace la otoneurología? Sí, mira, es una rama de estudio de la especialidad de otorrinolaringología y hay otra especialidad médica que también la aborda desde otro punto de vista, que se encarga justamente del estudio de todos los trastornos del aparato del oído en general. Oído que tiene dos partes, audición y equilibrio. Y de los pares craneales, los nervios que están cercanos al oído interno, ¿no? Entonces, también vemos trastornos del nervio facial, por ejemplo. Ah, claro. Algunos trastornos de otros pares craneales y es básicamente de lo que se encarga. Entonces, vemos pacientes con problemas auditivos, problemas de sordera, pacientes con tinitus, como ya dijiste, pacientes con alteraciones del equilibrio, problemas de mareo, vértigo, principalmente. Exactamente. Y todas las enfermedades del oído, en general, oído medio, oído externo y oído interno, las manejamos también en esa especialidad. Pero, ¿qué importante es? Alguna vez yo tuve un problema y que nada más es mover la cabeza y sientes que todo el cuarto gira. Es horrible. Es horrible. Es la causa más frecuente de vértigo. Ajá. Sí, que es vértigo. ¿Ese cómo se llama? Vértigo postural, paroxístico, benigno. Es lo más común, pero afortunadamente, como el nombre lo dice, benigno, pues se cura relativamente fácil. Pero es espantoso, espantoso. Sí, siento horrible. O sea, peor que una cruda, es diferente. Déjame decirte que el vértigo es el síntoma neurológico que más ansiedad, miedo, inseguridad le genera a los pacientes. Sí. Eso ya está perfectamente estudiado. Hay pacientes que tienen síntomas neurológicos, como por ejemplo alteraciones del cuerpo, de sensibilidad o movilidad, de la mitad del cuerpo, dolores de cabeza intensísimos, alteraciones visuales, y no sienten tanta angustia como cuando les da vértigo. No, bueno, es que es... El vértigo te vulnera la seguridad, ya no estás tranquilo, ya no te puedes desplazar, ya no quieres hacer cosas, limita mucho tu actividad. O sea, es un mareo que sientes que el cuarto se mueve. O sea, tú no puedes hacer, o tú eres el que te mueve. Es que hay una diferencia. Justo hay dos tipos de vértigo, que antes se llamaba vértigo subjetivo y objetivo. Ahora se le llama vértigo externo y vértigo interno. Pero bueno, vértigo es, digamos, la sensación de que se mueve tu entorno o tú te mueves. Habitualmente este movimiento es de tipo rotatorio. De hecho, de ahí viene la etimología de la palabra vértigo. Se puede acompañar de otros síntomas, pero es un síntoma muy aparatoso. Entonces, alucinación de movimiento porque el paciente siente que todo se está moviendo, dando vueltas, pero en realidad no se está moviendo. Y también hay una definición de vértigo, también se incluye dentro de los criterios de vértigo, o más bien definiciones de vértigo, que tú sí te estás moviendo efectivamente, pero ese movimiento lo percibes de manera diferente, distorsionada a lo que habitualmente tú percibes cuando te mueves. Es horrible. 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 Pero lo importante es que la gente sepa que hay un especialista como tú, o tonneurólogo, que puede solucionarlo. Y ahora, ¿qué es la enfermedad de Menier y qué tan frecuente se presenta? Mira, la enfermedad de Menier tiene muchísimos años que se describió, ya más de 150 años que Prosper Menier la describió, por eso lleva su nombre. Y durante un tiempo estuvo, digamos, sobrediagnosticada. O sea, todo el mundo tenía Menier, pero era el tiempo en donde también otras enfermedades no se habían descrito y diagnosticado adecuadamente. Y todo era Menier. Exacto, todo era Menier. Y en realidad no es tan frecuente, es una enfermedad relativamente rara. ¿A qué me refiero, relativamente rara? O sea, la prevalencia en población general es más o menos de 12 a 200 casos por cada 100 mil personas. O sea, realmente esto representa un 0.2%. O sea, no es realmente tan frecuente, pero quien la padece… Es todo. Sí, ahorita vamos a hablar de los síntomas, yo creo, y vas a ver si te afecta mucho. A ver, hombres, ¿cuáles son los síntomas y qué pasa en el oído que se presenta? O sea, ¿qué es el causal? Mira, la causa de la enfermedad, a pesar de que ya han sido muchos años de investigación y de evolución, no la conocemos todavía. Sabemos más o menos qué es lo que pasa en el oído. Lo que pasa es algo que se llama hidropsendolinfático o hidropeciendolinfática. Esto ocurre en el oído interno. El oído interno está lleno de líquidos. Hay dos tipos de líquidos, endolinfa y perilinfa. Entonces, hay un equilibrio natural de esos líquidos y una presión normal. En la enfermedad de Menier, la presión del oído interno aumenta. Esto puede ser debido a que se produce más líquido, se reabsorbe menos o a más cosas. Pero hay como más acúmulo y no sabes qué lo causa. Ahora, las causas que se han identificado, ahorita se considera la enfermedad de Menier como un fenómeno multifactorial en cuanto a las causas. Es decir, hay un componente hereditario que ya está identificado. Hay un gen que predispone a enfermedad de Menier. Pero además hay factores ambientales que también pueden predisponer a Menier. Que justo vamos a una pausa y regresamos con eso. ¿Qué lo causa? No se vaya, queridos amigos. Estamos aquí en Bien y Saludable. Regresamos con más información. Estamos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Francisco Gallardo Oyervides. Él es otoneurólogo acerca de la enfermedad de Menier. Y nos estabas comentando que no hay un causal. Sabemos que hay un antecedente genético. Familiar. Familiar. Y de ahí, ¿qué lo puede causar? ¿Puede ser que estos cambios de presión por tal vez un disparador de alguna infección seria? Sí, infecciones virales efectivamente pueden ser otros los factores que se van sumando. Eso pueden hacer que el paciente desarrolle enfermedad de Menier. Ahora aquí conviene comentar lo que decía hace ratito. La enfermedad de Menier propiamente dicha es idiopática. Es decir, la causa no la conocemos. La diferencia con el síndrome de Menier es que en el síndrome de Menier hay una causa que sí se puede identificar. O sea, el síndrome es secundario a algo. Como que, por ejemplo, una fractura del hueso temporal que puede repercutir años después. A lo mejor te golpeaste hace cinco años, cuatro años, diez años. Y si esa fractura del hueso pasó por una parte del oído donde circula el líquido que estamos hablando, al cicatrizar va a bloquear ese drenaje o ese sistema. Y entonces, eso es un síndrome de Menier secundario a una fisura, a un trazo. O, por ejemplo, alguna lesión tumoral que también afecta el sitio donde se produce y se absorbe el líquido del oído y que esté aplastando ahí, comprimiendo o de alguna manera comprometiendo esta función, pues entonces también es un síndrome secundario a un tumor. Entonces, hay cuadros clínicos que le llaman síndrome Menier y Formes, se parecen a Menier, pero en general cuando tú logras identificar una causa, le llaman síndrome de Menier. Y cuando no hay causa aparente, o sea, ya estudiaste todo y hiciste estudios de imagen. Y no hay antecedentes previos. Exacto. De golpes, de infecciones serias. Ahora, ¿cuál es el síntoma de la enfermedad de Menier o los síntomas? Sí, exactamente. Es una triada sintomática, así le llamamos. Los principales síntomas son crisis de vértigo. Ese es el más llamativo y el que más afecta a los pacientes. Este vértigo es diferente a otras enfermedades, por eso podemos hacer los diagnósticos. Dura de 12 minutos a 20 horas más o menos. Es decir, es un vértigo que dura minutos a horas, espontáneo. Es decir, no hay un movimiento, un estímulo visual, un alimento que les encadena el paciente. Está bien y de pronto, boom, todo empieza a dar vueltas. Siempre se acompaña de síntomas auditivos. ¿Qué son síntomas auditivos? ¿Acúfeno? Tinitus o acúfeno, sensación de oído tapado y baja auditiva. La baja auditiva es fluctuante. O sea, al principio puede no tener o al principio puede sentirla mucho y después de la crisis se recupera. El tinitus es persistente. Y a veces empieza antes el tinitus, nunca han tenido vértigo y de pronto tienen las crisis de vértigo. Y la otra molestia es la sensación de plenitud óptica, oído tapado. Como que se estuviera lleno de líquido, de algo. Exactamente. Entonces, tinitus, hipoacusia y crisis de vértigo, digamos que son los síntomas clásicos de la enfermedad mener. Ok. O sea, no hay nada que lo cause en el momento, no es de que cambié de la presión porque estuve en un buceé, ¿no? Estuve buceando o estuve en un avión o algo que cambie la altura y que yo tenga que descompensar, ¿no? De repente se da. ¿Y cuánto dura ese episodio? Y mi pregunta es, ¿se cura o no se cura la enfermedad mener? Mira, un tratamiento curativo al 100% no lo disponemos hasta el momento. Es una enfermedad que se controla bastante bien. Y la gran ventaja es que, a diferencia de otras enfermedades crónicas y que son degenerativas y progresivas, el mener habitualmente tiene una etapa de la vida donde da muchos síntomas y luego tiende a remitir. El problema es que ya cuando remite a veces, si no se trató bien, te dejó sordo. Ah, ¿puedes perder audición con el cambio de presiones? ¿Por qué? Claro, claro. O sea, el mener… ¿No es de que lo controlas y ya escuchas? Sí, si tratas a la enfermedad y hay una buena respuesta al tratamiento, la audición puede conservarse, puede no seguir progresando la baja auditiva y pueden eliminarse las crisis de vértigo. Pero vaya, no es un tratamiento curativo, sino un tratamiento donde vamos procurando que esas presiones altas estén dentro de lo normal para que no se siga lastimando el oído. ¿Y no hay un drenaje o algo que se hace quirúrgicamente como para quitar ese líquido de más o mejorar el… pues sí, que se vaya, ¿no? Sí, totalmente. Una de las herramientas terapéuticas que tenemos es el quirúrgico, que actualmente lo dejamos al último porque hay varias cosas antes que podamos hacer. Estos escalones terapéuticos, ¿no? Andar, exactamente, y que muchos pacientes responden bien con pura medicina, otros hacemos algo que está muy en boga que se llama terapia intratimpánica, es decir, una inyección en el oído medio, si se perfora el timpa, se pone anestesia, obviamente, y responden bastante bien. Entonces, cada vez son menos los pacientes que llegan a cirugía, que operamos por esa razón, pero todavía existe. Y la cirugía consiste justamente en eso, se llama descompresión del saco. Bueno, hay varias cirugías, pero una de ellas, de las más conocidas, es descompresión del saco endolimpático. ¿Como que haces una válvula de drenaje o entre comillas, no? Digamos, el oído interno está dentro de un hueso, dentro de una parte del oído que se llama pirámide petrosa, es puro hueso, muy sólido. Entonces, lo que hacemos es quitar el hueso alrededor de una estructura que se llama saco endolimpático, que es donde se produce y absorbe el líquido del oído. Y al descomprimirlo, al quitarle el hueso que está alrededor, aunque tenga hipertensión, el oído, pues tiene, digamos, espacio. Más espacio. Exactamente para… Algo que no sabemos, querido Francisco Gallardo Yervides, es a qué edad es como que, aunque entendemos que es idiopático, no sabemos la causa, pero ¿hay alguna edad preferente de presentación y en género? Sí, sí, es raro en niños y en adolescentes, es muy raro, sí llega a haber casos, pero es muy raro y es muy frecuente o más frecuente después de los 40 años, más o menos 40, 35, 40, 50 años es cuando más pacientes debutan con la enfermedad. Ay, no, qué horror. ¿Y mujeres, hombres? Una ligera mayor prevalencia en mujeres, no tan alta como 2 a 1, pero un poco más de prevalencia en mujeres. Pero sí, esto es realmente como no responde al género, la edad sí es como en edad productiva, que eso es lo que… Totalmente. ¿No? Y estas crisis, pues que son completamente incapacitantes. Incapacitantes. Si un paciente con una crisis de menier, tiene que estar acostado, tirado en la cama, están vomitando, están pálidos, todo les da vueltas, es un buen oído, no oyen bien en ese oído, sí es terrible la crisis. A ver, pero es importante que usted sepa que hay cómo manejarlo, que es tan incapacitante que de verdad no se podría mover, es algo que sí te llevaría a un servicio de urgencias, me imagino, o un especialista, o sea, es de que no puedo dejar de vomitar, se me mueve todo, tengo el oído tapado, no escucho bien, y es de un oído o de ambos, que hay bueno. Sí, ahí lo dejamos, vamos a una pausa y volvemos con más información para dejar a todos picadísimos. Platicando con el doctor Francisco Gallardo Yervides de la enfermedad de Menier, que híjole, o sea, la gente, como dices, es poca la incidencia, pero a las personas que lo padecen, completamente incapacitante. Y te preguntaba, si dura un espacio y si es de un oído o es como un tema de ambos, cuando hay estos problemas de presión. Sí, afortunadamente la mayoría de los casos, hasta un 60% de los casos es unilateral. Ok. Eso es muy bueno, porque aunque avance la enfermedad y llegar a dejar o afectar la audición del paciente, pues el otro oído está bien. Sí. Pero hay 30, 40% de los casos que es bilateral, los dos oídos están afectados, entonces sí, obviamente que las molestias, el pronóstico y los tratamientos se complican muchísimo más.